La verdad que estamos trabajando en este sector, como en muchos sectores, para transformar los micros basurales en espacios verdes, en espacios habitables para la comunidad. Es una lucha permanente, nosotros este espacio hace un par de meses que estamos trabajando, se demolieron ahí un par de estructuras de mampostería que habían, que servían de aguantadero. Pero estos espacios, la verdad que pedimos la colaboración de los vecinos para que se den cuenta que es un lugar que no se puede tirar la basura, salvo los contenedores que están para eso, pero cuando el contenedor ya no tiene más lugar, no hay que transformar esto en micros basurales. Entendemos que la ciudad la hacemos entre todos y el comportamiento social es fundamental para la transformación de una ciudad que se precia de querer salir de la situación en la que se encuentra. Estamos trabajando desde el principio convencidos de que somos responsables, nosotros como funcionarios, pero la comunidad toda es responsable de la ciudad que tenemos. Las cosas que nos suceden, nos suceden por nosotros mismos. Yo creo que el mayor esfuerzo que estamos aplicando en todo este tipo de tareas, tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que ser participativos. Las acciones son de todos. Y bueno, nosotros estamos comprometidos, pero también queremos comprometer a la población en transformar esta ciudad y en estos espacios que nosotros estamos tratando de convertir, los espacios verdes para todos. En esa transformación, en tratar de convertir estos lugares, bueno, para cuidar un poco, para controlar, para que también sirva de que la gente se mida a la hora de tirar residuos, se han colocado cámaras, cartelería, para de alguna manera monitorear la situación. Sí, entendemos que todos tenemos que estar controlados para poder llegar a ver si somos eficientes o no. Como nosotros pedimos a la población, también establecimos un sistema de control para que podamos convertir esto. Nosotros pusimos carteles, pusimos cámaras, acá hay cámaras instaladas. Y bueno, con fotos vamos a identificar a quien no está cumpliendo con las ordenanzas. Venimos a hacer cumplir ordenanzas, no venimos a imponer nada, simplemente a ser responsables y como ciudadanos cumpliendo y haciendo cumplir las ordenanzas vigentes. Más allá de erradicar el punto limpio, ¿se va a volver a, o la idea es hacer nuevamente un parque, mejorarlo para que los vecinos lo puedan utilizar a este sector? Claro, este es un sector que está integrado directamente al área de la costanera. Quizás fue pensado como un punto limpio que nunca fue muy bien manejado, no se pudo manejar como se pensó en sus orígenes. Y sobre todo el comportamiento de la población que lo transforma en micros basurales. Porque este es un micro basural como tantos otros, que nosotros estamos recuperando para transformarlo en un espacio verde. Hablando de punto limpio, por último, queda un solo punto limpio que es el de Prospero hoy, ¿no? Ese es el único que ahora estamos tratando de conservar y convertirlo en un punto limpio organizado. Porque en realidad todos tenemos que ser responsables que si sacamos ramas, las ramas tienen que quedar en la puerta de nuestra casa hasta que se recojan las ramas. La recolección de residuos es domiciliaria, la gente paga para que se retire el residuo desde el domicilio. Y se establecen, digamos, contenedores para depositar esos residuos, para que la gente coloque ahí sus residuos. No es que, ah, me sobra esto, lo tiro allá. Esto es una cuestión de conducta. Que por ahí, pues, cuesta entender qué falta de sensibilidad ciudadana tenemos muchas veces cuando hacemos este tipo de cosas. Porque acá no es una cuestión de un sector de la sociedad, es la sociedad en su conjunto que actúa de esta manera.